Nodal y Kazoo presumen la primera vez de su bebé en la playa. Amigos de XFM, estas noticias siempre sacan nuestro lado más tierto, y más si se trata de la pareja que ha cautivado a miles por sus tiernos gestos, el uno con el otro, y sobre todo por su etapa como padres. Así es, hablamos de Nodal y Kazoo, quienes no se han cansado de presumir la linda familia que han formado. Y es que la pequeña Inti es sin duda una princesa, no solo por su vida rodeada de lujos, sino también por sus padres quienes la tratan como tal. Y es que los cantantes ahora comparten con sus seguidores cada detalle de su nueva faceta como padres. Y así ocurrió durante sus recientes vacaciones, con la que le regalaron una gran experiencia a su hija Inti, pues pudo conocer el mar. Esto a través de un viaje a la playa que a más de uno nos encantaría tener. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de botella tras botella, compartió tiernas postales de sus vacaciones en la playa. Entre estas, destaca la de su pequeña hija, ya que estuvo por primera vez en el mar. Mi solecito conoció el mar. Es la frase con la que el cantante publicó la foto en la que Inti luce un gran outfit lleno de marcas de lujo, justo como nos tienen acostumbrados. Además, los fans de Nodal pudieron notar a través de otra fotografía que el intérprete compartió que los tatuajes del cantante cada vez se perciben menos gracias al tratamiento al que se sometió antes del nacimiento de su hija. Pues tal como lo expresó en una entrevista, deseaba que lo viera sin los diseños que se realizó. En redes sociales desató sospechas de una ruptura y fanáticos no tardaron en cuestionarlo al respecto. Sin embargo, con esto todos los rumores quedan claros y al parecer la relación de ambos se encuentra mejor que nunca, presumiendo su etapa como padres. Y al parecer se le están pasando mejor que nunca. ¿Qué te parece? ¿Te gusta que nos compartan cómo crece su pequeña? ¡Te estaremos leyendo! ¡No olvides darle like al video y compartirlo! Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app ExaFM porque allí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡Ponte Exa!